yo le dije yo pero yo no lo quise y yo me escucho cuando se dijeron quítese que quieren llenar a la que me y yo que di cuenta me dí fíjate que y porque no se la desquita y se agarran ya porque no lo hice me dijeron pero no lo hice y lo denuncia porque nadie lo sabía nadie lo sabía usted ya estaba ahí porque yo le dije que traían los volados yo no llego de nariz en la nariz y otra vez vaya entonces bye ay ah no ah 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 ya son las chicas de aquí mira mira cómo me dejaron las patas cabalito te voló por ese desgraciado sinvergüenza sin collo le me dieron a mí porque no te voy a pagar de decir las cosas como son wendy ya lo hubiera aceptado en cámara vaya si me dijo cuando la risada me tiró era un poco pero pero es que se agachó también jajaja vaya porque vean al final te voy a cosificar jajaja vayas pongas espiras porque esto es pudo lleno metoreado jajaja jajaja ay que desgraciado este jajaja 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 Cindy la Cindy es mía jajaja 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 y la que ni ni se mira en el monte ya va saliendo la pobre y yo era el único inocente este caruco yo le dije que no me echaba usted me lo echó a ver si la mochila me la lleno y ella con teléfono vaya miren cuando su teléfono se verá librado yo le dije no me tire que yo no tengo nada que ver este chefe hasta a mí me tiró el desgraciado si es que yo le voy a arreglar otro 25 este chefe al final salió más estimado usted ya crees hija le está pero imagínate yo de buena onda diciendo que quieren hacerle la gris sigue conmigo la garra y usted la agarró con nosotros pero ustedes me echaron yo esta guapa no yo le echaron en la oreja y ustedes le echaron más bueno yo huyendo y la kenny como se agachaba en el monte que está aquí a mí no se pegó ninguna porque usted tiene montenegro saluditos saluditos ahí no tengo una espalda no 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 chefe me la lavaron ya lo ando lleno cacao vos si vas lleno mira chefe mira yo a ver por guapo es que este bucecí la cagó con uno ay no dios vámonos 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 mirá ve tanto que estábamos cuidando el pupú al principio que no no hay que regarlo y al final pero bueno como es orgánico no importa no importa ay no dios mio hasta hambre me dio con esta carrera no mentira que yo no tengo nada que ver si la pobrecina ya iba llegando casi donde los caballos y mira le arreglo un volado para joder el otro volado porque adentro el cargador le metió caca no es que cabalito al teléfono y veate que ahí dios lo castigo porque no tenía por qué tirar el asigni porque no tenía vela en ese entierro y hasta ya me fui mágico cuando la griselda me dio cerca y me va a caer uno en la cabeza pero es que si le tiraba a uno le tenía que echar a todo y hasta a mi me tiró si mira en la calle va limpia si y no hay llave ni se mira solo la camisa se le miraba en el monte de llave son vivas pues tenía que buscarte para que no te tirara ay no pero bien bien oloroso la lata la lata de soda bicho bicho que andaba aquella lata de gaseosa chepe la traía porque usted se tomó la soda de ultimo ah vale si porque pues iba mala onda dijo diablo vamos entonces ya nos vamos de regreso ya bien oloroso veníamos oloroso pero hoy vamos más tu fosas tu fosas tu fosas estamos divertidos mucho si esto fue buenísimo además me gusta que el guapo va a salir más timado porque tienes que ir a los chispos de caca que le van a salir del cargador ajá ahora le van a aparecer donde pende el cargador y donde la meto el cargador si no me cayó todo cuando le metes a cloich al volar y la gente dijo gerson mira como va la tapa de atrás señor ¿no? fosas todas abatidas jajaja 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 ella me las pagó todas jajaja de veras teta que se iba bien montada y por culpa de estas dos fue que yo me llené todas porque tiraron el ranchi y pues todas me cayó las patas y se agacharon se agacharon jepe se agachó y el gorro del niño teta y usted me tiró canita pues si ay pirulín solo este va inmune de pupusito jajaja jajaja usted me tiró yo me agaché pues si esta guapa bien viva y ha andado en medio del monte que ramazones jajaja ay no miramos allí unas corderas culabes jajaja 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 ay si bueno pues esperamos que les haya gustado esta serie de videos que se hayan divertido unas maruchanas y unos por el rio jajaja jajaja si va pues no se salten los anuncios por favor porque eso nos ayuda muchísimo bendiciones cuídense cuídense